De acuerdo con el Observatorio Turístico de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, durante la Semana Santa y de Pascua, más de un millón cien mil visitantes eligieron la entidad del Bajío para vacacionar. Dichas celebraciones comprendieron el periodo del viernes 8 al domingo 24 de abril. El OTEJ detalló que en las estadísticas de estas dos semanas de festividades religiosas en los destinos guanajuatenses se ofertaron a visitantes y turistas experiencias en segmentos de cultura, naturaleza, romance, gastronómico, enológico, destilados, wellness, de negocios y deportivo. De esta manera, se reportó que durante las recientes vacaciones, el Estado registró una derrame económica superior a los 2.330 millones de pesos, cifra que junto con la estadística de los visitantes, rebasó el porcentaje del mismo periodo vacacional del año anterior, con 33% en visitas y 59% en derrame económica, respectivamente. Respecto a los hoteles de 1 a 5 estrellas, el sector registró la llegada de 224 mil turistas, que registraron una ocupación promedio del 31%. Ambas estadísticas igualmente superaron las cifras del año pasado, con 50 y 48% respectivamente. Los destinos que más recibieron visitantes y turistas fueron León y las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende. Guanajuato presentó una ocupación de 43% con la llegada de 45 mil turistas y más de 122 mil visitantes que dejaron una derrame económica de más de 228 millones de pesos. León registró una ocupación de 34% con la llegada de 70 mil turistas a hotel y recibió a 278 mil visitantes que dejaron una derrame económica de más de 570 millones de pesos. La llegada de turistas a San Miguel de Allende fue superior a los 45 mil, con un porcentaje de ocupación de 53%, así como más de 131 mil visitantes y una derrame económica de más de 430 millones de pesos. Luis Medel, Noti 13